En la carrocería especialmente adaptada a este camión, eran transportados los 749 kilos de cannabis activa tipo Creepy de procedencia colombiana, que funcionarios de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de la PDI de los Andes, en una investigación en conjunto con el Ministerio Público, incautaron en la denominada Operación Trading, en la que además detuvieron al conductor de vehículo de nacionalidad colombiana. Con este operativo policial se busca desbaratar una red delictual integrada por chilenos y colombianos que internan droga al país por pasos fronterizos no habilitados, con la finalidad de posteriormente comercializarla en las regiones de Santiago y Valparaíso. 750 kilos de marihuana Creepy que está destinada al consumo de nuestros ciudadanos, y de lo cual de alguna manera nos motiva a seguir trabajando de manera conjunta, a partir de esto y la detención del imputado, efectivamente nosotros iniciamos una investigación respecto a la cual se van a dar diligencias para tratar de establecerse efectivamente el origen de esta droga y eventualmente quienes pudieran ser otros partícipes en el mismo. En esta oportunidad estamos hablando de droga que se produce, en este caso en Colombia, la marihuana Creepy, ¿cierto?, que es muy característica de ese país, y que ingresa a Chile por distintas vías. Hemos visto organizaciones criminales que ingresan por pasos regulares, simulando carga habitual, y hemos visto también cómo hay bandas transnacionales que en concordancia con personas que están en Chile ingresan por pasos no habilitados, que es el caso de esta droga, esta cantidad importante de marihuana Creepy en este caso, y que en Chile la transportan ya en camiones hacia la zona central, viniendo desde la macrozona norte. La incautación de esta droga se suma a otra serie de diligencias que han permitido incrementar este año el combate al narcotráfico en la región y nuestro país. Este procedimiento se suma al trabajo que ha realizado la PDI junto con otras instituciones, tanto nacionales como extranjeras, y que ha permitido que hasta el momento, habiendo el año pasado a esta misma fecha incautado cerca de 20 toneladas de droga, llevemos más de 34 toneladas de droga, hayamos aumentado la cantidad de bandas y organizaciones criminales, hayamos aumentado la cantidad de armas, hayamos aumentado la cantidad de bienes, incautados a las diferentes estructuras que intentan operar en nuestro país. Con respecto al detenido, este fue formalizado por el delito de tráfico de drogas, fijándose un plazo de cinco meses para la investigación de este hecho, realizándose además diversas diligencias para dar con el paradero de los demás integrantes de esta red delictual.